Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP17, estamos en el modo carrera de representante y hoy, ojo hoy, vamos a hacer una cosa diferente, revolución total, no, revolución no, pero vamos a... voy a entrenar, voy a... sí, me voy a clasificar, voy a intentar hacer una buena clasificación y la vais a ver, porque además la voy a hacer a una vuelta, a lo que salga, o sea que buena no va a ser, pero a ver, lo hago, explico un poco por qué. Y varios de vosotros me habéis recomendado que clasifique, porque voy a conseguir más puntos, vale, y para eso os voy a enseñar esto rapidísimamente, que es lista de motocicletas, que claro, yo tengo 82.000 créditos y parece ser que si entre no puedo conseguir más, fijaos que lo que valen las motos, si yo quiero tener una buena moto el año que viene, que para mí una moto para ganar el campeonato, yo creo que sería la KTM. No sé si con Mahindra llegaría, vale, entonces quiero intentar llegar al máximo de créditos que pueda, que yo creo que es, pero exagerando mucho, 150.000, no creo que llegue, pero bueno. Pero quiero tener la opción de estar en una KTM, o lo que decidáis vosotros, a lo mejor os apetece más que suba a moto 2. La cuestión, que tengo que conseguir créditos y también tengo que conseguir reputación, así que yo creo que con esas cosas que me habéis dicho, entrenando puedo hacerlo. Bueno, voy a hacer una prueba aquí en Phillip Island, sin más, a una vuelta, a ver que sale, es decir, desastre, os invito, os invito a que os quedéis, ya que lo veáis, porque además Phillip Island no es un circuito que se me dé bien. Y nada más, vamos con la clasificación del campeonato, porque hace un tiempecito que no sube, Ferto espabila y sube más, porque la gente se va del canal. No, 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 no. Bueno, estamos en décimos 102 puntos y me marqué también una especie de objetivo de intentar llegar a 150 puntos. Yo creo que si llego a 150 puntos quedo décimo seguro del mundial y casi os diría que podría quedar noveno, casi os diría que podría quedar noveno. Bueno, vamos a por ese entrenamiento de Phillip Island, que será una vuelta y después, obviamente, a por la carrera. Bueno, pues vamos allá, estamos ya en la vuelta de lanzamiento y va a ser solo una. ¿Y Ferto, por qué una? Bueno, primero porque yo el campeonato este y creo, bueno, este, vamos a decir, este no vamos a hablar por hablar, lo quería hacer desde atrás, o sea, saliendo el último. Dando, no sé, para mí más emoción y demás. Vamos a pasar por metas, vuelta lanzada. Venga, ahí arrancamos. Y además me vale para tomar contacto con lo que realmente yo pueda sacar, o sea, independientemente de la posición, ¿no? Entonces me vale cualquier cosa que no sea que dar último, porque así veré qué créditos hago, que por cierto me dan un 5% más de reputación y no sé si me darán algo más de créditos. Me habéis dicho que sí. Entonces me vale para esto. Un 30 y... un trigésimo segundo me vale. Aquí voy un poquito pasado. Pero, hombre, a ver si tengo esto. Sí, está completo. Pero, por ejemplo, sí que os digo que firmo un... Por ejemplo, un vigésimo quinto lo firmó, pero descarado. Es que no sé cómo voy a quedar, ¿eh? Porque es que, vamos, ni idea. Es un circuito que no se me da bien. Me lo conozco, me conozco todos. Y quizá el que menos, siempre digo lo mismo, es el de Austria. El de Spielberg. Pero... Los demás... Todos. Vale. Aquí he frenado demasiado. Sí, aquí he frenado demasiado. Me marca todo en rojo, pero a ver, ¿por qué me lo marcas en rojo? Si no, da ni una vuelta, normal que esté en rojo. Aquí terminamos la vuelta, ¿eh? Solo va a ser una. Y... Y lo dicho, pretendo... Hacer como toma de contacto. Aquí he desacelerado demasiado también. Podría ir más rápido, ¿eh? Vamos, vamos, Ferto, vamos, vamos. Luego adelantaré. Os enseñaré cómo quedamos. Venga. ¡Tira, poja! Ahí está. Venga. Pues he hecho 1.39.6.9. Que no sé si está bien o mal. O regulero. Vamos a parar aquí. A ver, Ferto, déjala bien, ¿eh? A ver. ¿Vale? Perfecto. Fenomenal. Bueno, como veis, estoy sexto. Increíble. Estoy sexto y quedan 2 minutos 40. Así que vamos a ir adelantando. Vamos a dar un poco de emoción. Ahí adelanto un poquito. Otro poquito. Sexto. Impresionante. No lo entiendo, ¿eh? La verdad que no lo entiendo. Un minuto. Sí, sí, voy a quedar sexto. Pues he quedado sexto. ¡Madre mía! Ahí está. Ahí lo estáis viendo. Sexto con 1.39.6. Yo creo que doy otra vuelta. Bueno, creo no. Viendo los tempos. Y soy por posición. Así que no va a haber excusa aquí en Philippi Land. Es un experimento que estoy haciendo. No sé si esto os gustará o no. Ya me lo diréis. Bueno, oye. Lo importante es que se entretengan los capítulos. Y vamos a ver qué sacamos de todo esto al final del campeonato. Cuánto nos dan. Cuánto no. Y a ver dónde quedo. Bueno, bueno, bueno. Salimos sextos. Madre mía. Ahí está. Ahí está. De Jorge Martín. Ojo que esto puede hacer cambiar el rumbo del mundo, ¿eh? Ojo porque si quedo sexto, ¿dónde estará Juanfran? Vamos a verlo. No puede ser. Adiós. A la mierda. O sea, mañana no despertáis. Ya os lo digo. Joder, chaval. Sexto. A ver cómo sale Jarjex. Grakis. Sale, bueno, nada. Sin comentarios. Va a salir como siempre. Ni siquiera parece. Yo no le he dado, ¿eh? Venga, metemos primero. Aceleramos a tope. Está el semáforo rojo. Mira la parrilla, tío. Mira, mira todo lo que hay detrás. Y al lío. Vamos. Vamos, tenemos ahí a Fennati. Tenemos a Martín. Tenemos a Canet, creo. No estoy seguro. Y a Mir. Y por aquí, pues creo que es Bulega, ¿eh? A ver qué va ahí. Vamos, primera curva. Vale, vale. Fuerte, fuerte. Con Dillán Antonio. Nos podemos arrugar Ferto. Y tampoco pasarnos tanto, ¿eh? Ahora aguantamos de momento novenos. Si vamos a ponernos... Sí, novenos. A ver, no está tan mal, ¿eh? Para la moto que llevamos, no está tan mal. Tenemos a Miño. Y vamos a apretar, apretar, apretar todo lo que podamos en esta curva. Aguantamos ahí de pie. Octavos. Vale, ya estamos en el grupo. Bien, 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 bien. Moto. Perfecto. Séptimos. Sí, aguantamos séptimos. Tío, qué bien, tío. Joder. Bueno, ya sabéis que Filipe Island, pues no... No es un circuito que se me dé muy bien, ¿eh? Pero, pero bueno. Salgo sexto, eso sí. No quiero poner excusas. Vamos dentro. Y ahora... Voy a intentar... No, no. Vale. Frena. Vale. Hostia, qué buena. Sí. Segundo. Madre mía. Madre mía, Gulega. Primero. Muy destacado. Para ser la primera vuelta, destacadísimo. Y estamos segundos, tío. Brutal. Vale. Izquierdas. Desaceleramos un poquito. Y seguimos segundos. Judir, chaval. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene Fennati, viene Kanet. Bueno, viene todo el mundo. O sea... Toca un poquito quecito, Romano, que te paso en la clasificación, ¿eh? No pongamos tontos. Ahí podía haber acelerado mucho más, pero no quería lío con Fennati, que parece que él sí quiere. Pero yo no quería lío. Ya os digo, me pasaba lo mismo de joven, pero al revés. No es que yo no quería ser lío. Es que nadie quería conmigo. Venga, va. Vamos aquí. Fuertes ahora curva derechas. Uy, un pelito pasado, ¿eh? No. Vale, corrijo bien. Tenemos aquí un grupo grande, que se me está yendo un poco, ¿eh? A ver si podemos apretar aquí. Bueno. Oye, yo creo que no ha estado mal esta curva. Sí, no ha estado nada mal. Estoy un pelito más cerca. Y tenemos dos, cuatro motos delante. Tenemos... Estamos peleando por el podio. Estamos sextos, que es el puesto en el que salía. No está mal. Le va a llevar una peyote de mierda. Vale, aquí... Va a decirle, ¿eh? ¿Qué pasa? Estamos aquí, tío. Y se va Jorge, y se va Jorge Martín, que es el otro que está en el podio. Bueno. ¿Qué resultado firmas, Ferto? Dios. Pues... Hombre, a ver, viendo cómo está la carrera, yo no firmaría ninguno. Pero... No sé. Un quinto estaría fenomenal. ¿Hace cuánto que no estoy quinto? Muchísimo. En uno de esos circuitos fetiches que tengo yo. No sé si fue Asen o... O Saxenry, ¿no? Uno de los dos. Por ahí. Por ahí será. Entonces, pues... Quinto, la verdad... Hombre, era un cuarto fenomenal. Y ha podio... Éxtasis. Éxtasis total. Sí, sí. Mira la grada. Oye. Parece bastante animada. Vale. Otra vez la curva derecha. Estamos a mitad de carrera. Más o menos. Aquí cerramos mucho. No sé si bien, pero mucho sí. Y me da la sensación, a ver si llegamos a esta zona de nuevo. Bueno, a ver si llegamos. Tenemos que llegar, ¿no? Si no es que nos habremos caído. Para siempre. De lo jamás es. A partir de aquí... Especialmente de... A partir de esta curva que viene ahora. Vale. Pasamos a esta curva. No me adelantes. Sí. Me adelantas. A partir de aquí... Sí que parece... Como que... Me acerco bastante. Eso es. Sí, sí. Da la sensación que estoy más cerca de... De Jorge, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Oye, pues... Vale. Es una zona de puta madre. Vamos, Ferto. Vamos. Que todavía el podio... No se ha escapado, ¿eh? Fenomenal. Fenomenal. Ese rebufo de Jorjito. Vamos, vamos, vamos. Oye, madera de ganador. La de Jorge, ¿eh? Jorge Martín. Sí, señor. Vamos, rebufo. Bien. Creo que lo he pillado. Ahora cierro un poco. Para acelerar fuerte. Curva izquierdas ahora. Donde... Vamos a intentar arriesgar un poquito. Eso es. Pegamos bien a Jorge Martín. Perfecto. ¡Judir, chaval! ¡Qué carrerón! Vale, vuelta a cuatro. Calma, Ferto. Calma. Vale, viene solo uno. Hombre, a ver, se me van a pegar más, ¿eh? Pero de momento... Solo uno con posibilidad de adelantarme. Está bastante bien. Tengo que frenar mucho. Se cuela Adetel. Este es el problema. Este es el problema. Que vamos a intentar solventarlo ahora. Bien, bien. Adetel ha estado caballeroso. Caballeresco. Caballerasco. El asco que te tiene a ti. Vamos a derechas. Y evitar que nos pase Adetel. Si evitamos que nos pase Adetel... Tenemos muchísimo ganado. Muchísimo. Vale. Fijaos. Fijaos cómo se la podemos hacer aquí a... A Jorge. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Menomenal! ¡Sí! No. ¡Ferto! No, no. ¡Ferto! Vale. Vale, vale, vale. Va a venir Jorge. Va a venir Jorge. No pasa nada. Somos colegas. Lo hemos hablado. Ahí está. ¡Fenomenal! Terceros. Vale. El segundo y el primero están inalcanzables. Creo que va a ser doblete de Sky. Creo que es Bulega y Miño. No pasa en Jorge y Adetel. Pero... Mira, como mucho creo que podría quedar sexto. Parece, ¿eh? Vale. Acelera, 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 acelera. Curo izquierdas ahora. Metemos un poquito de presión. Eso es. Bueno, no ha salido como yo esperaba. Y antes ha salido mejor. Pero estamos cerca. Estamos cerca. Hay una zona... Bueno, llega Antonelli sobrado. Parece que los de atrás ya no. Parece. Me adelanta Antonelli también, tío. No me gusta esto ya, ¿eh? Vamos a ir aquí a hacerle... El por dentro. Que sale muy mal. Pero vamos a salir fuertes, creo. Vamos, vamos. Estamos sextos. Vale, aquí aguantamos... Aguantamos el ritmo de Antonelli. Y llegamos a la zona buena. Por lo menos a donde parece que recorto bastante. Y que es una zona que no puedo desaprovechar nada. Ni una pice. Bien pegaditos aquí al piano sin pisarlo. Y aquí... Eso es. Antonelli sí. Y Jorge sí. Y puf, huerto, tío, cabrón. ¿Qué haces apoyándote? Vale. Vale, resistimos cuartos. Oetel se va un poquito. Hay que evitar que se vaya porque vamos a llegar... A última vuelta. Uf, he hecho lo que he podido. Oetel se va, ¿eh? Oetel se va. Lo bueno es que... ¿Qué le ha pasado, Jorge? ¿Dónde está? Yo no he visto accidente. Ah, sí, está ahí detrás. Vale, vale, vale. Ya me había asustado. Digo, adiós, que lo he matado sin saberlo. Una cosa es matar y otra cosa es hacerlo sin saberlo, ¿no? Porque hay diferencias. Vale. Vamos, esta curva es clave. Vamos, como siempre, a arriesgar un poquito. Aguantamos. Uf, estamos un poco lejos. Además, a partir de ahora, Oetel se va a ir más. Bueno, estamos cuartos, que es un muy buen resultado, igualmente. Y... Y además hemos entrenado. No sé cuánto voy a sacar, cuánto no. Pero lo que sí sé es que no quiero dar por perdido el podio. Lo he hecho muy bien aquí. Lo he hecho muy bien. Lo he hecho muy bien. He levantado la moto, paré un poquito más rápido. Creo que en el momento justo. Vamos, Oetel, no te vayas. Estoy lejos de Oetel. Estoy lejos. Lo voy a intentar, ¿eh? O sea, si tengo un mínimo de hueco, voy a intentar pasar a Oetel. Lo que pasa es que estoy lejísimo. Muy lejos. Vamos, a tope. Ya, aferto a tope. A tope. A tope. No, cuadro aquí. No llego, no llego a Oetel. No llego a Oetel. Vamos a hacer dos cuartos. Qué pena. Qué pena. Cuartos, bueno, a ver, ¿eh? Si no me pasan los de atrás. Ahí. Hemos tenido ahí el podio. Bueno, es un gran resultado. Es un gran resultado. Vamos a hacer cuartos. Sí, sí, sí. Sobrados, sobrados, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Cuartos. Vamos, 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 vamos. Sí. Uf, tío. Dios, qué carrera tan intensa, intensísima. El sexto puesto, pues he podido corroborarlo con un cuarto. Me he hecho uno treinta y ocho cuatro. Lejos, ¿eh? Lejos de vuelta rápida. Eso sí, mucho más rápido que en entrenos. Pero lejos de vuelta rápida. No he estado para competir con Miño. Vamos, Miño que he hecho un vueltón. Madre mía. Y con Bulaga tampoco. Con Oetel, pues sí que he estado. Sí que he estado para pelear. Porque se ha visto en carrera. Pero bueno. Bastianini. No, espera. Fenatín. Séptimo, tío. Y a ver dónde ha quedado Girgas. Cares. Hostia, el veintinueve, ¿eh? No, si ya es que me emociono con esos resultados. Mundial. Décimos. Décimos, adelantamos a Fenatí. Vamos. Décimos, adelantamos a Fenatí. Y tenemos. A Bastianini a dieciséis puntos. Ojo. A dieciséis puntos. Y tenemos a Antonelli a dieciocho. A ver. Quedan tan solo tres carreras. Que son setenta y cinco puntos. Pero bueno. Sigo teniendo una mínima opción. Sigo teniendo una mínima opción. De llegar a ciento cincuenta. Mínima. Muy mínima. Pero ahí está. Bueno, pues ahí está. Hemos salido sexto. Sextos. Hemos adelantado dos posiciones. Nos pedían. Tuvo décimos. Así que. Fenomenal. Y Yorios. Que salía el treinta y dos. Y ha quedado el veintinueve el tío. Hojaldre. Hojaldre con él. Vale. Pues poquito a poco seguimos avanzando. Esto es lo de siempre. Nos falta mucho todavía. Créditos. Hostia. Solo seis mil ochocientos, tío. Solo seis mil ochocientos. Poco más que la otra vez. Poquito más que la otra vez. Eso sí. Por lo menos. Mucho de reputación. Son casi. O sea. Son ochocientos. Que nos pondremos con. Con siete mil trescientos. Y cerca de los diez mil. Cerca de los diez mil. Que podría ser una cifra interesante. Para desbloquear motos. Vamos a ver. Nos vamos a poner con noventa mil. Casi con noventa y un mil. Vamos a verlo ahora mismo. Vale. Ahí estamos. El siguiente será. Malasia. Y efectivamente. Tenemos arriba del todo. Lo veis en azul. Noventa y un mil ochocientos. Dos créditos. Es decir. Estamos ya. La maestra la vamos a poder comprar. Lo tenemos garantizado. Pienso yo. Y tenemos siete mil de reputación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que. En la lista de motos. Para abrir la siguiente. Que sería una speed up. Necesitamos diez mil. A ver. No es. No es. Un crimen. Ni un desastre. No abrirla. Porque vosotros vas a decidir. Insisto. Si en moto tres o moto dos. El capítulo antes de que termine. Dejaré la votación. Seguramente lo hagamos por comentarios. Que es lo más sencillo. No es un desastre. Porque tenemos. La shooter. Por ejemplo. Que es la peorcita. Que ponen aquí. Y luego tenemos un paso más allá. Que es la textura. Que. Bueno. No sé yo si podría competir con ella. Y en moto dos. También tenemos abierta. La. La KTM. Que con la KTM. Yo creo que podría competir por el mundial. Así que. Que no es un desastre. Pero bueno. Cuantos más. Créditos de reputación tengamos. Mejor el tema son. Y ahora mismo. Podría comprarme la Maindra. Y nada más. Estaría lejos aún. De lo que me costaría. Una. KTM. Y. Muy cerquita. De tener una shooter en moto dos. Por si alguien quiere la opción de moto dos. Nada más. Os voy a dejar. Con el campeonato. De fondo. Vamos a dejar rápida. Rápidamente aquí. Y. Ver. Pero os pregunto. Si veis. Realmente posibilidades. De llegar a 150 puntos. Y si veis. Realmente posibilidades. De terminar. Noveno. Hombre. Si veis. Posibilidades de terminar noveno. Es que puedo terminar octavo también. No lo sé. He hecho este experimento de entrenar. También me interesa. Saber que os parece. Ha sido una vuelta. Increíble. Yo no sé como he dado esa vuelta. Pero bueno. Os pregunto también. Que os gustaría ver o no. Luego. Pues yo iré. Diciendo. Y decidiendo. Ojo. Y nada más. Espero que os haya gustado mucho. Mucho este episodio. Ya sabéis que. Cuántos más likes. Para mí. Mejor. Me ayuda muchísimo. Y. Podríamos subir capítulos. Más. De manera más asidua. Termino diciendo que. Os agradezco. Tremendamente. El apoyo que dais a la serie. Tenéis en pantalla. Algún vídeo que no hayáis visto. Y también tendréis. Mi botón para suscribiros. En el medio de la pantalla. Con el símbolo de mi canal. Así no os perderéis ningún vídeo. De los que subo. Hasta la próxima. Chao. Chao.